El cariño que existió una vez Se encuentra en coma Le han diagnosticado un cáncer Sin pena, sin gloria Lo dejamos caer Inconsciente, alta fiebre Sin alivio Le dio neumonía Dos besos, agoniza con deseos De amarte otra vez Y el sentimiento que sentías Cuando eras solo mía Se ha infectado de hiel Amorcito enfermito Ya no creen en optimismo Ser frío Es mejor seguir discutiendo Que guardar silencio sin remedio Preferible la soledad Estar acompañado en sufrimiento Aquel cariño que existió una vez Se encuentra en coma Le han diagnosticado un cáncer Sin pena, sin gloria Lo dejamos caer Inconsciente, alta fiebre Sin alivio Sin alivio Le dio neumonía Los besos, agoniza con deseos De amarte otra vez Y el sentimiento que sentías Cuando eras solo mía Se ha infectado de hiel Amorcito enfermito Ya no creen en optimismo Se murió La Supervisical Justo Com La Supervisical Justo Com ¡Susdiviento, Torito! ¡Susdiviento! ¡Susdiviento! ¡Susdiviento, papá! ¡Vamos a noche! Tú por ser celosa y dictadora En convulsión el alma llora Yo por insincida y egoísta Convertí el amor bonito en desliz Lo dejamos caer Inconsciente, alta fiebre Sin alivio Le dio neumonía Los besos, agoniza con deseos De amarte otra vez Y el sentimiento que sentías Cuando eras solo mía Se ha infectado de hiel Amorcito enfermito Ya no creen en optimismo Se murió El gobierno musical Se murió Se murió Sentimiento, Torito Sentimiento A quien le cuento en este bar Mis sufrimientos Con quien me iré a desahogar Si es que no encuentro Ya había escuchado Ya había escuchado tantas veces que el amar Y el querer no es igual Lo que no pudo nunca nadie fue decirme Que me iban a desahogar Que me iban a desahogar Vete y no digas adiós Con que ojos te veré partir Con que corazón te dejaré ir Con que ojos te veré partir Con que corazón te dejaré ir Si mi cara es un mar de llanto Y mi corazón un día sin sol No sabes lo bonito que se oía Mi nombre en tus labios Cuando alegre venías hacia mí Entre besos y abrazos Como olvidar ese torrente de pasión En tus ojos pequeños Por años existió feliz La ilusión de mis sueños Si dando es como se recibe Mi libertad te doy Ahora es cuando de verdad comprendo A mi corazón Él no quiere que te vayas Así marcharte es la manera de quedarte Vete y no digas adiós Con que ojos te veré partir Con que corazón te dejaré ir Con que ojos te veré partir Con que corazón te dejaré ir Si mi cara es un mar de llanto Y mi corazón un día sin sol Con que ojos te veré partir Con que corazón te dejaré ir Con que corazón te dejaré ir Con que corazón te dejaré ir Si mi cara es un mar de llanto Y mi corazón un día sin sol Sentimiento Torito Sentimiento Torito Cuando yo muera No quiero que llore No quiero ver que ninguno derrame Ni una sola lágrima por mí Tampoco quiero que me lleven flores Que me entierren leyendo papeles Pues viviendo cartas Que quizás no entiendan Cuando yo muera Quiero recorrer Todo el lugar donde yace mi cuerpo Y ahora sin vida todos quieren ver Nadie quería cuando estaba enfermo Nadie quería cuando estaba enfermo Para que las flores Para que me lloran Si voy a estar muerto No me vayan a llorar 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 Y empezarán a llorar Y empezarán a hablar de mi pasado De lo bueno queda Y con el tiempo se irán olvidando Y regresarán otra vez con los años Para poder ver lo que del cuerpo queda Y volverán a llorar otra vez Y mi ceniza se las lleva el viento Y sin consuelo estará mi mujer Si es que no tiene un nuevo compañero Y sin consuelo estará mi mujer Si es que no tiene un nuevo compañero Para que las flores, para que me lloran Y voy a estar muerto Ay, pa' qué compañía Si voy a estar solo allá en el cementerio Ay, pa' qué compañía Si voy a estar solo allá en el cementerio No me vayan a llorar No me vayan a llorar No me vayan a llorar Que ganan con llorar No me vayan a llorar No me vayan a llorar No me vayan a llorar Que ganan con llorar Cuando yo muera No quiero que llore No me vayan a llorar 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 más que nunca y no estás aquí lentamente hoy me va causando tanto daño que no sé vivir y se me va la voz si no tengo tus ojos y no siento el calor si esas noches no son mías y no estoy junto a ti la razón para vivir de rodillas, de rodillas junto a ti y se me va la voz pensando que te has sido mujer y no siento el calor, el calor de lo prohibido te entrena verba todo que todavía llevo dentro la razón de ese recuerdo en una noche fría buscando tu saliva una brisa que libera refresca el corazón enséñame la vida porque contigo estoy dispuesto a la razón y al corazón y se me va la voz si no tengo tus ojos y no siento el calor si esas noches no son mías y no estoy junto a ti la razón para vivir de rodillas, de rodillas junto a ti y se me va la voz pensando que te has sido mujer y no siento el calor, el calor de lo prohibido y entréname pa' todo que todavía llevo dentro la razón de este recuerdo enséñame a vivir pensando que te has sido mujer y no estoy junto a ti el sabor de lo prohibido y entréname pa' todo que todavía llevo dentro la razón de este recuerdo sensiname a vivir dentro la razón... y no estoy vacunado se me va la voz Na, 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 na Hola, ¿qué haces por aquí? Tienes a ver que quedó donde antes hubo vida Eso le dije después de un beso en la mejilla Ella me susurró, yo también la amé Se dio la vuelta y yo no sabía qué hacer Con la fuerza que quedaba, la abracé pero no pude contener Mis lágrimas, las lágrimas Y mi mano se aferraba a un vestido que con lágrimas mojé Que en lástima me vio llorar Y pudo notar que la quiero más que ayer Que la amo más que ayer Le dije no te vayas de mi vida, de mi vida hay más Pero ella me agachaba, la miraba Para no verme llorar Le dije no te alegres nuevamente De mi vida hay más Pero ya no se puede Creo que hay alguien que la hace soñar ¡Pajateame mamá! ¡Pajateame mamá! Hay un loco que le espera y se llena de esperanzas al soñar Ese soy yo, ese sigo yo Ya vendrá otra primavera, luna llena más, no imite su mirar Él no es igual, no tiene igual Es bella y con luz propia brilló hasta el día que se marchó Le dije no te vayas de mi vida, de mi vida hay más Pero ella me agachaba, la miraba para no verme llorar Le dije no te alegres nuevamente, de mi vida hay más Pero ya no se puede, creo que hay alguien Él hace soñar Él hace soñar La noche se vuelve fría y sin sabor Sin tu corazón, en mi corazón La noche se vuelve fría y sin sabor Sin tu corazón, en mi corazón La noche es triste y no tiene final Negra si te vas y si tú no estás Aquí, llenando cada pedazo de mí Haciendo que en mi corazón Haciendo que en mi noche sea un abril Te cango a nuestros besos de inventar Un alma que es mágica Nunca te vayas, lo prometiste De gran que muero Solta y triste Mujer, te busco Por los rincones Contigo quiero Pasar la noche A bailar, caché La noche se vuelve fría y sin sabor La noche se vuelve fría y sin sabor Sin tu corazón, en mi corazón La noche es triste y no tiene final Negra si te vas y si tú no estás Aquí, llenando cada pedazo de mí Haciendo que en mi noche sea un abril Te cango a nuestros besos de inventar Una noche mágica Nunca te vayas, lo prometiste De gran que muero Solta y triste Mujer, te busco Por los rincones Contigo quiero Pasar la noche Llamame mujer, que quiero dormir contigo Y amanecer contigo Y amanecer contigo Que no muero la noche Que no muero la noche Que no muero la noche Y amanecer contigo 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 Cuando nos adorábamos más Hasta la colombina emigró Que no muero la noche Presajeando el final Que no muero la noche Que no muero la noche Y amanecer contigo Que no muero la noche de tu sed, que no me alumbra ya, hoy quiero saborear mi dolor, rocido, compasión y fiedad, la historia de este amor se escribió, para la eternidad, que triste, todos dicen que eso, que siempre estoy hablando de ti, no sabes que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. Que si tiene miedo, a bailar muchachitos. ¡Belito! Hoy quiero saborear mi dolor, rocido, compasión y fiedad, la historia de este amor se escribió, para la eternidad, que triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti, no sabes que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. Sentimiento, torito, sentimiento. 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 A cada instante te vivo pensando, quiero decirte que te estoy amando y que vivo es por ti. Y será tu amor, y será tu amor, la luz que alumbré a mi corazón, primavera azul, brindaré yo aquí para amarte. Y será tu amor, y será tu amor, la luz que alumbré a mi corazón, primavera azul, brindaré yo aquí para amarte. Tus ojos y tu pelo me dominan, tu cuerpo es de admirar y me fascina, sin ti yo no hay o noche, no hay o día para ser feliz. Y será tu amor, y será tu amor, la luz que alumbré a mi corazón, primavera azul, brindaré yo aquí para amarte. Y yo no he podido olvidar tu amor. Es el momento en que tu piel, mi amor, y es que ni el tiempo disipa mi ilusión, tú eres ternura que inspira mi pasión. No sé si tú me quieras tanto, tanto, lo que sí es cierto es que me estás matando, ay, ten piedad de mí. Y será tu amor, y será tu amor, la luz que alumbré a mi corazón, primavera azul, brindaré yo aquí para amarte. Y será tu amor, y será tu amor, la luz que alumbré a mi corazón, primavera azul, brindaré yo aquí para amarte. Tus ojos y tu pelo me dominan, tu cuerpo es de admirar y me fascina, sin ti yo no hay o noche, no hay o día para ser feliz. Y será tu amor, y será tu amor, la luz que alumbré a mi corazón, primavera azul, brindaré yo aquí para amarte. Y será tu amor, y será tu amor, la luz que alumbré a mi corazón, primavera azul, brindaré yo aquí para amarte. Sentimiento negra 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 Es una historia que tiene que ver con el curso de la vía láctea, es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Sentimiento negra Nació de una tormenta, en el son de una noche del penúltimo mes Sentimiento negra 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 Con su cañón de futuro Y van matando canallas Con su cañón de futuro Sentimiento turismo Welcome to Marcy Place El rey de los famos Ella se fue lejos de mí Con la promesa de que volvería Y me juró que iba a escribir Justo al llegar todos los días Y el tiempo pasó, no sé nada de ti De una llamada en tus mejores días Y una canción que tuve que escribir Justo esperando que la escucharías Mi amor, la internet es la red Mundial de comunicación Conéctate y de una vez Hay señal de tu recepción Porque mi maldito email Sino un mensaje de mi amada Llegué el iPhone de una llamada Y mi iPod solo toca esa canción de amor Y mi iPod solo toca esa canción de amor Que me acuerda a ti Y mi iPod solo toca esa canción de amor Y mi iPod solo toca esa canción de amor Y mi iPod solo toca esa canción de amor Mi iPod solo toca esa canción de amor Y mi iPod solo toca esa canción de amor Y mi iPod solo toca esa canción de amor Mundial de Comunicación Conectate Y de una vez La señal de tu recepción Porque mi maldito email Un mensaje de mi amada Llegué el iPhone de una llamada Y mi iPhone todo Esa canción de amor Mi maldito email Casi ciego no vio nada Sigo esperando esa llamada Y mi iPhone todo Esa canción de amor Que me acuerda a ti Y mi iPhone todo Esa canción de amor Que me acuerda a ti El rey A ti Marcy Place Marcy Place La revalosa no te quiecas ahí Pero se lea me pone La cosa que se va a quedar ahí Marias Tomás a la revalosa No te quiecas ahí Pero se lea me pone La cosa que se va a quedar ahí Marias Tomás a él No me revales más 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 O no me revales más No me revales más María Tomasa, no me rebales más María Tomasa, la rebalosa María Tomasa, la rebalosa María Tomasa, la rebalosa María Tomasa, la rebalosa ¡Buenos noches! ¡Vamos, suy! ¡A bailar con Pachín! ¡A bailar con Pachín! ¡A bailar con Pachín! María Tomasa, la rebalosa, María Tomasa, la rebalosa, María Tomasa, la rebalosa. Merenga de sabor. ¡Que si viene bien! Románticamente los coros van. Cada vez, cada vez vida mía, que nos vemos, no quiero partir. Todo el oro del mundo daría, por poderme quedar junto a ti. El azul de tus ojos tan bellos, lo guardé dentro del corazón. Cada vez que me alejo de ellos, cada vez es mayor mi patrón. Y aunque lejos de aquí, yo me debo marchar. Tú eres ya para mí, el gran amor, amor, que no tengo olvidar. Cada vez que yo debo de darte, cada vez mi tristeza es mayor. Hasta el día en que vengo a buscarte, a entregarte por siempre mi amor. He sabido que te amaba, cuando he visto que tardabas en llegar. Y sentí desvanecer mi indiferencia, al temer que no volvieses nunca más. He sabido que te amaba, cuando hablas y me miras con pasión. Y apaciguas con tu cálida palabra, el que cero al estar mi corazón. Recordaba que hace pocos días, decía a mis amigos, no creo en el amor. Y no quiero tener más ilusiones, ver cómo se burlan. Si hablas del amor, del amor, aunque sigas viviendo, para mí ya estás muerta. Aunque llegues tocando, insistente a mi puerta. De lo poco que tengo, te daré una limosna, como a cualquier mendigo. Pero en cosas de amores, ya no cuentes conmigo. Tú me hiciste llorar, tú me hiciste sufrir, pero todo ha cambiado. Hoy me toca reír, aunque sigas viviendo, ya olvidé tus ofensas. Pero tú al recordar, no me habrías que buscar, si tuvieras vergüenza. Vendaban sin rumbo, que te llevan tantas cosas, de este mundo. Llévate la angustia que produce mi dolor, que es tan profundo. Llévate de mí las inquietudes que me causan, el despeño. Por vivir soñando, con un imposible para el corazón. Vendaban sin rumbo, cuando vuelvas, traedme aromas de su huerto. Para ver fumar el corazón, que por su amor, casi, casi está muerto. Dile que no vivo, desde el día en que de mí, aparto sus ojos. Llévale un recuerdo, envuelto en los antojos de mi corazón. Cuando lloras, por las veces que intentaste. Y tratas de olvidar, las lágrimas, que lloraste. Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces, yo me siento igual que tú. Y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir. En paz, en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza, cuando no puedas seguir. En paz, en medio de la tormenta. Cuando lloras, cuando lloras, por las veces que intentaste. Y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperas. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza, cuando no puedas seguir. Aunque con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. En paz, en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú Y mi corazón anhela algo real El Señor viene a mí y me ayuda a seguir En paz, en medio de la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza cuando no pueda seguir Aun con su mundo hecho pedazos El Señor guiará sus manos en paz En medio de la tormenta Si puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza cuando no pueda seguir Aun con su mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz, en medio de la tormenta En paz, en medio de la tormenta Sentimiento, Torito Quisiera verte expresar mi amor Y en un beso, en darte el corazón Me pongo triste, al no escuchar tu voz Será tu rostro lo que me enamoró Y no he podido contener el llanto Y no he podido contener el llanto Pasan las horas, todavía no me hago Ay, ¿qué será de mí? A cada instante te vivo pensando Quiero decirte que te estoy amando Y que vivo es por ti Y será tu amor Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbre A mi corazón Primavera azul Brindaré yo aquí Brindaré yo aquí Para amarte Tus ojos y tu pelo me dominan Tu cuerpo es de admirar Y me fascina Sin ti yo no hayo noche No hayo día Para ser feliz Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbre A mi corazón Primavera azul Brindaré yo aquí Para amarte Yo no he podido Olvidar tu amor Es el momento En que tu piel Mi amor Y es que ni el tiempo Que sirva mi ilusión Tú eres ternura Que inspira mi pasión No sé si tú me quieras Tanto, tanto Lo que sí es cierto Es que me estás matando Ay, ten piedad de mí Tienes que te ayudando Cuando en mis noches Te paso pensando Miro tu foto Y termino estirando Y empieza mi sufrir Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbre A mi corazón Primavera azul Brindaré yo aquí para amarte Y será tu amor, y será tu amor La luz que alumbré a mi corazón Primavera azul, brindaré yo aquí para amarte Tus ojos y tu pelo me dominan Tu cuerpo es de aspirar y me fascina Sin ti yo no hay olor, que no hay olor Para ser feliz Y será tu amor, y será tu amor La luz que alumbré a mi corazón Primavera azul, brindaré yo aquí para amarte Y será tu amor, y será tu amor La luz que alumbré a mi corazón Primavera azul, brindaré yo aquí para amarte Sentimiento negra Románticamente Pero creo que se está bañando y no sé si lo puedo atender Dile por favor Porque es algo importante y le quiero hablar Le hiciste algo a mi mamá Ella siempre me hace señas y me dice depacito y le quiero estoy Y mientras, dime si es que ella va a la escuela Y cuida si cuida tu lección Oh sí, pero como mi mamá trabaja La señora del vecino La señora del vecino que lleva al policía Y no le digo nada más porque yo no tengo papá Dile son seis años que sufriendo estoy Es justo tu edad Ah no, yo solo tengo cinco años Pero dígame, ¿desde cuándo conoces a mi mamá? Mi corazón lloró Y ella no contestó Pasan mis días sin fe Por este amor quemándome Mi corazón lloró Y también se alegró Al escuchar La voz Que me atendió Dime Si vas de vacaciones Como el año pasado A las playas del mar Oh sí, me gusta bañarme Y ahora yo se me va Pero dígame, ¿cómo es que usted sabe Que hace un año que me fui de vacaciones? Dile a tu mamá Que yo la quiero mucho Y también a ti Pero si yo no lo conozco Ahora dígame, ¿qué le pasa? ¿Por qué ha cambiado de voz? ¿Está llorando? Mi corazón lloró Y ella no contestó Pasan mis días sin fe Por este amor quemándome Mi corazón lloró Y también se alegró Y también se alegró Al escuchar Adiós Adiós Adiós, mi cielo Adiós, mi amor Sentimiento Sentimiento, Torito Sentimiento Quisiera verte Quisiera verte Expresar mi amor Y en un beso En darte el corazón Me pongo triste Al no escuchar tu voz Será tu rostro Lo que me enamoró Y no he podido contener el llanto Pasan las horas Todavía no me hago Ay, ¿qué será de mí? A cada instante te vivo pensando Quiero decirte que te estoy amando Y que vivo es por ti Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbré A mi corazón Primavera azul Brindaré yo aquí Para amarte Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbré A mi corazón Primavera azul Brindaré yo aquí Para amarte Tus ojos y tu pelo me dominan Tu cuerpo es de aspirar y me fascina Sin ti yo no hayo noche No hayo día Para ser feliz Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbré A mi corazón Primavera azul Brindaré yo aquí Para amarte Yo no he podido Olvidar tu amor Es el momento En que tú pierdes mi amor Y es que ni el tiempo Disipa mi ilusión Tú eres ternura Que inspira mi pasión No sé si tú me quieras Tanto, tanto Lo que sí es cierto Es que me estás matando Ay, ten piedad de mí Cuando en mis noches Cuando en mis noches te paso pensando Miro tu foto y termino es llorando Y empieza mi tufrir Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbré A mi corazón Primavera azul Brindaré yo aquí Para amarte Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbré A mi corazón Primavera azul Brindaré yo aquí Para amarte Tus ojos y tu pelo Me dominan Tu cuerpo te admira Y me fascina Sin ti yo no hayo noche Sin ti yo no hayo día Para ser feliz Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbré A mi corazón Primavera azul Brindaré yo aquí Para amarte Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbré A mi corazón Primavera azul Brindaré yo aquí Para amarte Sentimiento negra ¿Qué será? ¿Qué será? Lo que tiene ella No puedo estar con otra Que no sea con ella Me tiene vuelto Un loco enamorado Y como ella me besa Nunca nadie me ha besado El parito Si ella me dejara Yo no sé ni lo que haría Estoy acostumbrado a su cariño Sin ti yo no quiero estar con ella No sé ni lo que haría Que sino de él No debería escribir Unalaşima Y ella Que es la medicina En una semana Que en mí me espera Sigo haciendo yo Tiene miedo ¿Qué será lo que tiene ella? Que no puedo vivir sin ella ¿Qué será lo que tiene ella? Que no puedo vivir sin ella Ella es la cura que alivia mis penas Y yo no vivo si no estoy con ella ¿Qué será lo que tiene ella? Que no puedo vivir sin ella ¿Qué será lo que tiene ella? Que no puedo vivir sin ella Es que sus besos me tienen loco También sus ojos que son tan hermosos ¿Qué será lo que tiene ella? Que no puedo vivir sin ella ¿Qué será lo que tiene ella? Que no puedo vivir sin ella Y todo el que la mira la quiere tener Todo lo tiene linda esa bella mujer ¿Qué será lo que tiene ella? ¿Qué será lo que tiene ella? Que no puedo vivir sin ella Que no puedo vivir sin ella ¡Vamos a la noche! 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 Y el mío Ya no me preocupa andar a pie montado Ya es cuando yo pueda, ya no es obligado Ya dejé el amor que me tenía forzado Ya encontré un cariño desinteresado Ya yo me conseguí una novia nueva Que no se anda fijando en mi cartera Y tengo una novia que me quiere que no me exige Que tenga un Mercedes Que me besa sin hacerle un cheque Tengo una novia que me adora Y no me deja ni un minuto a sola Que contento yo me siento ahora Tengo una novia que no me exige Que tenga un Mercedes Que me besa sin hacerle un cheque Y tengo una novia que me adora Y no me deja ni un minuto a sola Que contento yo me siento ahora ¡Sigo siendo yo! Los peinos me adoran, los peinos me adoran, los peinos me adoran que me adoran Ya yo me conseguí una novia nueva, que no se anda fijando en mi cartera Y tengo una novia que me quiere, que no me sigue, que tenga un Mercedes Que me besa sin hacer lucha, que ahí tengo una novia que me adora Y no me deja ni un minuto a sola, que contento yo me siento ahora Y tengo una novia que me quiere, que no me sigue, que tenga un Mercedes Que me besa sin hacer lucha, que ahí tengo una novia que me adora Y no me deja ni un minuto a sola, que contento yo me siento ahora Novia nueva Y de la mano con el merengue Añarrando Trazando bocas Los peinos me adoran, los peinos me adoran Los peinos me adoran, que me adoran Los peinos me adoran, los peinos me adoran Los peinos me adoran, que me adoran Añarrando Los peinos me adoran, que me adoran Con el merengue Move Como me curro el corazón, sin ti mi vida Los médicos no pueden, si son de amor mis heridas No hay antídoto contra mi tristeza Mi trago amargo que tu ausencia me ha dejado Llevo conmigo siempre un dolor de cabeza La paso enfermo porque no estás a mi lado Un poco más y me enveneno que esta oscura en mi mar Me pedí un fumo de hierba con limón y sal Cómo me cura el corazón sin ti mi vida Los médicos no pueden si son de amor mis heridas Cómo me cura el corazón sin ti mi vida Los médicos no pueden si son de amor mis heridas No hay anestésico que calme mi dolor De una pastilla que me quita el sufrimiento No se sultura una herida en el corazón Como la mía causada por tu desprezo Un poco más y me enveneno queriendo curar mi mal Me bebí un fumo de hierba con limón y sal Sigo siendo yo ¡Mira mío! ¡Como noche! ¡Como noche! ¡Como noche! Un poco más y me enveneno queriendo curar mi mal Me bebí un fumo de hierba con limón y sal Cómo me cura el corazón, cómo me cura Si las heridas de amor no se curan con un zumo Cómo me cura el corazón, cómo me cura Si los médicos no pueden pero tampoco los frugos Cómo me cura el corazón, cómo me cura No sé cómo hacerlo pero yo no puedo Buscando olvidarte por poco me muero Cómo me cura el corazón, cómo me cura Si los médicos no pueden pero tampoco los frugos Cómo me cura el corazón, cómo me cura Si las heridas de amor no se curan con un zumo Un poco más y me enveneno queriendo curar mi mal Me bebí un fumo de hierba con limón y sal ¡A bailar! ¡Muchas gracias! 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 No lo podré encontrar Y cómo voy a ser feliz Con quien no sabe amar Olvida corazón, olvida Para resucir Olvídala porque el amor No merece de ti Olvida corazón, olvida La pena y el dolor Porque el dolor de amor Se olvida con un nuevo amor Con un nuevo amor Y soy Alecler ¿Cómo que dicen? Olvida corazón, olvida Para resucir Olvídala porque el amor No merece de ti Olvida corazón, olvida La pena y el dolor Porque el dolor de amor Se olvida con un nuevo amor Olvida corazón, olvida Para resucir Olvidala porque el amor No merece de ti Olvida corazón, olvida La pena y el dolor Porque el dolor de amor Se olvida con un nuevo amor Con un nuevo amor Con un nuevo amor El dolor de amor El dolor de amor El dolor La твор IL statutory Cuidado El dolor Cuando herrán O feathers inka ¿Por qué le soportas tanto sus trasnoches, sus caprichos, sus maltratos? ¿Te trata peor que nada? ¿Él te escupe hasta la cara? ¿Qué clase de amor es ese? ¿Cuánto más le aguantarás? ¿Acaso crees que él cambiará por sus promesas? ¿Él jamás aprenderá como un hombre debe amar a una mujer? ¿Él te hace sentir que tú no vales nada, que has tirado por el suelo? El autoestima te ha convertido en objeto de su cama o su cocina Y tú aguantas todo en silencio Pero mira no, ya dile que no Porque para mí tú eres más que eso Él no alcanza tu rodilla ni de pie sobre una silla Porque tú eres demasiado mujer para él No te empiezas a ser infiel, pero déjalo y tendrás en un hombre de verdad Porque tú eres demasiado mujer para él Pues que no te has dado cuenta que cuando se habla de un hombre Él no llega a la mitad ¿Sabe que no? Como noche Pero mira no, ya dile que no Porque para mí tú eres más que eso Él no alcanza tu rodilla ni de pie sobre una silla ¡Chachita! Es él ¡Ay! Porque tú eres demasiado mujer para él No te empiezas a ser infiel, pero déjalo y tendrás en un hombre de verdad Ay, porque tú eres demasiado mujer para él ¿O es que no te has dado cuenta que cuando se habla de un hombre? Demasiado mujer, demasiado mujer Por Dios darte tu valor y ven a tener Demasiado mujer, demasiado mujer Para un hombre como mujer, demasiado mujer Demasiado mujer Sigo siendo yo Como noche A verla muchachito No te empiezas a ser infiel 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Se fue para el otro lado, caramba! ¡Qué pena de ver! ¡Vamos a ver este arito! Cuando me dijeron que Martín murió Cuando me dijeron que Martín murió ¡Se por Dios, caramba! ¡Qué pena me dio! ¡Se por Dios, caramba! ¡Qué pena me dio! ¡Ay, qué pena me dio! ¡Ay, qué pena me dio! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Vamos a ver! ¡Atrájala, carita! ¡Atrájala, caramba! ¡Dámalo, caramba! ¡Dámalo, caramba! ¡Báil la toque y anda conmigo! ¡Con Crispín! ¡Pondo el bombazo! ¡Tosa, bebo! Quisela, niña, me voy pa' Nueva York Quisela, niña, me voy pa' Nueva York Si no es con mi pipa, mejor que yo no voy Si no es con mi pipa, mejor que yo no voy ¿Cómo me dice la baila, creepy? Dame a mí, dime que sí Y vámonos por ahí Que no te va a doler Te va a doler Digo, si no te mueves Te va a doler Por la mañana Hay gente duele Oye tú Oye la nueva versión Pero qué vainón, qué vainón Oye, ¿cómo es el torito? Si se la niega, me voy la madrugada Si se la niega, me voy la madrugada Si no es con Crispín, mejor no quiero nada Si no es con el torito, mejor no quiero nada ¡Ay Dios! Esta la canción El lobo El lobo El lobo El lobo El lobo Siempre con menudo Pon el bombazo Pa' devolver Che baño enamorado Grando parico de tío Tío A la calle Su tutu Su Dame, 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 dame Papá Santiago, Santiago La ciudad de nosotros, los merengueros Se voló la carta Su tutu Su Pisa en la vieja y me voy pa' Santiago Pisa en la vieja y me voy pa' Santiago Con el bombazo, el que tiene mambo Con el bombazo, el que tiene mambo ¿Tú qué dices eso? Desde la canción El lobo Desde la canción El lobo El lobo Está cantando bien El lobo Y es el palo El lobo El lobo Lo tuyo es el show El lobo De la canción El lobo El lobo A seguir El lobo El lobo Javier El lobo El lobo El lobo Lo tuyo es un tripeo El lobo ¿A seguir o qué? El lobo El lobo El lobo Tú no lo sabes El lobo No dejaste de oír El lobo El lobo Serios honestos No me escuchaste porque tú lo quisiste El lobo 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 Capitán, 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 Capitán. Capitán, 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 Capitán ¡Gracias! Dicen las mujeres, que guapas contigo Dicen las mujeres, que guapas contigo Quiero que me dejen, el estilo es vanilo Quiero que me dejen, el estilo es vanilo El estilo es vanilo, quiero que me dejen ¡Ah! ¡Dejo yo en tu baile, carajo! Dicen Miguelina, yo creo que me muero Dicen Miguelina, yo creo que me muero El estilo es vanilo, es lo que yo quiero El estilo es vanilo, es lo que yo quiero Lo que yo quiero, el estilo es vanilo ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey! Oye, es una cosa Si hay que darle cerera ¡Alema la cabeza! ¡Sienta! Y eso es ¡Cuál es lo típico! ¡Cuál es lo típico! ¡Escendido, papá! ¡Escendido, papá! ¡Escendido, papá! Y le cortará La giguena si se bota La giguena si se bota Y se sale Otra gota Y se sale Otra gota Hay que tener una Hay que tener dos Hay que tener una Hay que tener dos Hay una pa' la una Y otra pa' la dos Una pa' la una Y otra pa' la dos La giguena si se bota La giguena si se bota Y se sale Y se sale Otra gota Y se sale Otra gota Vamos a bailarínia La giguena si se bota La giguena si se bota La giguena si se bota Y se sale Otra gota Y se sale Otra gota Me lo digo Me lo digo Wally Lo digo Wally Lo digo decente Me lo digo Wally Lo digo decente Con esto se nace Esto no se aprende Con esto se nace Esto no se aprende La giguena si se bota La giguena si se bota Y se sale Otra gota Y se sale Otra gota ¡Oh! ¡A por sí! ¡Dámonos muchachos! ¡Dámonos muchachos! ¡Dámonos muchachos! ¡No hay! La giguena si se bota La giguena si se bota Y se sale Otra gota Y se sale Otra gota Y hay gente que dice La quiero de a tres Y hay gente que dice La quiero de a tres Hay en lugar de una Yo quisiera diez Hay en lugar de una Yo quisiera diez La giguena si se bota La giguena si se bota Y se sale Otra gota Y se sale Otra gota Muchachita Dale por la cabeza Dale con la cabeza Pa' que sienta ¡Eh! Ay, Dios mío, qué problema tengo La buguena que quiero está preñada Y yo tengo que buscar una solución Y esta noche me la voy a llevar Y aunque a su madre sea teniente Y con y dos sus hermanos, policía Yo me la llevo pa' mi casa Aunque comamos pa' mi agua todos los días Aunque a su madre no me acepte Y diga que yo soy un tipo de la calle Yo me la llevo pa' mi casa Aunque yo tenga que bajarme con mi lado Y yo me la voy a robar 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 ¡Ada para la cabeza! ¡Cachismo! ¡Abrin 20 tormentas! Yo solo percibe ese a mi madre Ya se considera donde la calle Y mi negocio no está contento Porque va a tener su primer nieto Aunque su madre sea teniente Y con y dos sus hermanos, policía Yo me la llevo pa' mi casa Que tomamos pa' mi agua todos los días Aunque a su madre no me acepte Y diga que yo soy un tipo de la calle Yo me la llevo pa' mi casa Aunque yo tenga que bajarme con mi lado Y yo me la voy a robar 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 ¡Tanto lo hice! ¡Qué pena! ¡Maldito sí! ¡Tanto! ¡Me gusta esa vaina! ¡Maldito sí! ¡Maldito sí! ¡Maldito sí! ¡Maldito sí! Y yo me la voy a robar 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 El que tu papá no quiere No me quiere preocupar Páñala por la mañana Yo me la llevo Y yo me la voy a robar 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 No tengo la culpa Torito Toma noche Palmena Venga Torito Que pena debe de Y tú sin poderlo Estás alba Lourdes Vamos al swing A la línea Maldito sí Oye Torito Dímelo a los jujuju Y aprendan a beber en curvas Pa' que no hagan reguero Eso, eso Que tiren por los tobillos Porque con la cabeza no pueden Porque cuando la pequeña Vivíamos los sábados Héroe nacido Maldita viejita Malmorriyosa Maldito sí Computadora toro Con ustedes El torito y aguacate Navidad Con el pájaro loco Pero ninja Toda la teca Navideño Solito Vámonos pa'l ciudad Es navidad Vamos a decir El grupo aguacate Se viene a cantar El grupo aguacate Se viene a cantar El pájaro loco En la navidad El pájaro loco En la navidad Ya llegó la hora Vamos a celebrar Ya llegó la hora Vamos a celebrar Y es con aguacate Y los toros van Y es con aguacate Y los toros van ¿Cómo me dice la vaina? Dicen los pájaros locos ¡Cómo no sé! Vamos al perreo Pero ninja El original encendido Vamos a encender Vamos a encender Estoy preparado Llámenos muchachos Estoy preparado Llámenos muchachos No me digan nada Que yo estoy borracho No me digan nada Que yo estoy borracho El pájaro loco Me dijo el torito El pájaro loco Me dijo el torito Que en las navidades Viene más loquito Que en las navidades Viene más loquito Que pena debe de dar Dale mambo Navideño Pájaro loco No me digan nada ¡Felicidades! Esto es pa' que brinque, todita mi gente Tengo la barriga llena de aguardientes Tengo la barriga que necesita de aguardientes En Navidades yo vengo sobao De Villalta Gracia me voy pa' abonado, Torito De Villalta Gracia me voy pa' abonado ¿Qué fue lo que dijiste, mis hijos? Que me voy pa' abonado con el pájaro loco ¡A bailar muchachito! ¡Feliz Navidad pa' todo el mundo! Con el Torito y aguacate y aguacate Y tiro y tiro pa' los que me tiran Tiran aguacate con toro Pa' destruir el mundo Y guay Con aguacate y no toro van Comienza la Navidad Con aguacate y no toro van Comienza la Navidad Con aguacate y no toro van Comienza la Navidad Y el que no baila esta vaina No se bañó No se bañó ¡Pero en pie! ¡Amarillo! ¡Aguacate y no toro van! ¡Aguacate y no toro van! ¡Aguacate y no toro van! Románticamente los dos van Como quisiera decirte Algo que llevo aquí dentro Clavado como un destino Y así va pasando el tiempo Si imaginara decirte Lo que a diario voy sintiendo Por temor quizás a oírte Cosas que oírte no quiero Como quisiera decirte Que cuando contemplo el cielo Tu estrella me va diciendo Cómo me faltan tus besos Cómo quisiera decirte Que eres mi amor, mi lucero Que de sentirte tan lejos de a poco Me estoy muriendo Que quiero que estés conmigo Como en un final de cuentos Como quisiera decirte 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 cuánto te quiero Como quisiera decirte Mi niña Es quien pone una esperanza con su amor Quien con solo una sonrisa Me devuelve la ilusión Y la alegría Y la alegría Mi niña Me ha enseñado Y sonrió a la vida Que la tarde de mi vida Llegará Y a mi lado ella estará Igual, igual Amor a Dios Amor a Dios Y es mejor que marcha Y será mejor Seguir nuestra soledad Y ahí walking Y si hoy el cielo se cubrió Quizás mañana brille el sol No sufras más Quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero asumirará Y volveré Como una vez que retorna tu unidad Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre, siempre tú me das Que tú me das Yo sé que estás En este mundo aguardando te encuentres Nunca me has visto y sabes mi suerte Que te conoces tan solo al soñar Yo sé que estás Nunca te he visto ni sé cómo eres Nunca me has visto y sé que me quieres Es el destino Conocer el final Tal vez Las mismas calles caminamos Sin saber que nos amamos Y que un día Nuestras vidas se unirán Quizás Quizás De un mismo sol nos alumbramos A un mismo Dios adoramos Y una misma estrella nos hace soñar Yo sé que estás Por eso vides que te pido Que me esperes Mi corazón Mi corazón También de todas a veces muere Solo el destino Sabe dónde tú estarás No desesperes Por nuestra felicidad Yo sé que estás